Miles de colombianos están probablemente ansiosos con la idea de irse a estudiar al exterior. Pues vamos a conversar de eso y le puede interesar muchísimo. Diana Paola Basto, directora ejecutiva de la Comisión para el Intercambio Educativo entre los Estados Unidos de América y Colombia, nos acompaña a esta hora de la mañana. ¿Qué tal Diana? Qué gusto tenerte a esta hora de la mañana. Buenos días Juan Diego, muchas gracias por invitarme a ser parte de este programa esta mañana. Hay un programa educativo de los Estados Unidos, Becas Fulbright, famosísimo. Importantísimo. Y es una opción extraordinaria para aquel colombiano que esté buscando irse a estudiar al exterior. ¿Qué les puedes contar a ellos? ¿Cuántas becas hay? ¿Qué tipo de programas? Bueno Juan Diego, este programa, acabamos de abrir nuestra convocatoria el lunes 22 de febrero, va a estar abierta hasta el 14 de mayo, van a ser cerca de tres meses en los que todos los colombianos se pueden presentar, van, tenemos un portafolio inclusivo y diverso que está compuesto por cinco programas de becas. Son cerca de 50 becas, tenemos becas para maestría, para doctorado y esperamos que muchas personas de todos los rincones del país se presenten. ¿Cuáles son los requisitos? Un colombiano está mirando, o a lo mejor un papá para apoyar a su hijo, ¿qué necesita? Bueno, lo primero es que tienen que haber terminado su pregrado, las personas, digamos lo más recientes que se hayan graduado en diciembre del 2020, de ahí para atrás todas las personas que hayan terminado su pregrado antes, entonces tienen que tener sus diplomas, tienen que conseguir unas cartas de recomendación, esto pueden ser cartas de recomendación de profesores o de personas con las que han trabajado, tienen que hacer varios ensayos en donde expresen su interés y por qué son unos candidatos idóneos para estas becas, tienen que presentar su hoja de vida, tienen que presentar la cédula, porque es importante decir que esta convocatoria, dado que somos una comisión binacional entre Colombia y Estados Unidos, favorece principalmente a ciudadanos colombianos, tienen que tener las notas del pregrado y demostrar un nivel de inglés, eso es a grandes rasgos los requisitos, pero si ya entran a nuestra página web, cada uno de estos programas les va a explicar qué otras cosas necesitan para aplicar. ¿Algún rango de edad para aplicar? No, realmente digamos que como decía, lo importante es que se hayan graduado a partir de diciembre del 2020 para atrás, creo que esto digamos depende un poco en términos de la experiencia que tengan, pero no estamos en un rango de edad específico. O sea, los viejitos podemos aplicar. Sí, los viejitos pueden aplicar. Oye, Mediana, ¿de cuánto es la beca y qué es lo que recibe una persona? Bueno, nuestra beca cubre prácticamente todo, cubre gastos de matrícula, cubre seguro médico, cubre etiquetes aéreos, y además otorgamos un estipendio mensual para cubrir gastos de sostenimiento. Entonces, realmente es una beca muy completa, dependiendo de la duración del programa, pues va a ser una beca que va a cubrir los gastos de dos años, si es una maestría, o de cuatro años, si es un doctorado. ¡Magnífica opción! ¿Pueden encontrar más información y aplicar en dónde? Bueno, nuestra página web es www.fulbright.edu.co, también estamos en redes sociales como Fulbright Colombia, estamos en Instagram, estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube, en todos estos canales vamos a estar dando información durante estos tres meses, vamos a tener también unos talleres, Juan Diego, para que las personas se puedan familiarizar con el proceso de aplicación y podamos responder todas las preguntas que tengan. Bueno, y saber inglés es uno de los requisitos fundamentales. Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol y darnos estas buenas nuevas, con mucha expectativa para los que quieran irse al exterior a estudiar. Gracias. Muchas gracias, Juan Diego.